Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy tengo una nueva selección de troqueles de la tienda de confianza Life's Craft. Ya veis que algunas veces he colaborado con ella, nunca he tenido ningún problema y como siempre hago una selección, bueno, pues de los troqueles que a mí más me gustan, de los que los veo más útiles, de los que más me llaman la atención y por eso los comparto, porque además tienen un precio súper estupendo y además con el código que os voy a decir a continuación tenéis un descuento estupendo. Así que os enseño todo y os lo cuento todo a continuación. Y antes de mostraros este de aquí, que es el de las miniaturas, que es con el que quiero empezar, también tengo por aquí unos clips que pedía a la tienda, como os digo, Life's Craft, os lo dejo en pantalla, con, bueno, son clips decorados con los ositos de gominola, creo que los podéis ver así bien y es que son muy graciosos, además tengo una amiga que siempre que vamos de viaje no puede ir sin estos ositos, se los mostré y ya le dije que le iba a regalar los que más le gustasen y la verdad es que están súper monísimos, vienen en un colorcito del clip color oro rosa, mirad, voy a sacar uno así para que lo podáis ver bien y es que son, son monísimos, así que bueno, prepararé un cartoncito y le pondré algún mensajito, alguna cosita para ponerle alguno de estos clips y los regalamos, bueno, pues hace más bonito, ¿no?, que venga solamente en este paquetito. Y apartando los clips, os voy a enseñar el primer troquel, que son como de miniaturas, de cositas para crear, si os gustan crear así ambientes de habitaciones o un estilo así, pues tengo este primero, que me llamó mucho la atención, que viene con un sofá, una planta, mesa, cuadros, jarrones, dos tipos de cojines y el perrito. El perrito, además, es que tenía la misma forma que mi perra, mi perrita Kira, y aunque es un poquito más pequeña y por eso también me llamó mucho la atención. Y os voy a mostrar el ejemplo así rápido que construí. Y es esta tarjetita de aquí. Mirad qué buenísimo quedan todos los detalles. Bueno, me encantan. Esta es verdad que todos los ejemplos los hice un poquito deprisa y bueno, de fondo, aquí sí que he usado pasta de textura con un estensil de ladrillos, que es de la marca Fridita, la verdad que lo uso un montón, pero mirad qué cosita más bonita. Bueno, pues eso, todos los detalles en cuanto a la mesa, el jarrón, los cojines, el perrito, con los cuadros podemos formar también estanterías. Este ahora os lo muestro, que también es de un troquel que he pedido. La plantita y bueno, pues creo que queda súper mono. A mí me parece, la verdad, que pues eso, para jugar y para crear ambientes, pues una monada incluso para construir así escenas, me parece pues súper súper bien todas las piezas que vienen. Voy a continuar con el siguiente troquel. El troquel es este de aquí, que es un marquito de flores. Ya podéis ver el detalle, qué bonitas son. Y bueno, viene también la frase Best Wishes, mis mejores deseos, pero bueno, yo lo cogí la verdad que por el marquito de flores, como era primavera, pues bueno, la verdad es que mire un poquito así las cosas que venían con adornos florales. Y este me pareció un marco súper bonito. Y he hecho un ejemplo, también así rapidito, mirad, sería como un letrerito para nuestra casa. Lo he troquelado en goma eva, por lo que le da relieve. Luego con un troquel he puesto home. Y bueno, pues creo que queda súper bonito si lo trabajamos un poquito más o le ponemos una maderita, incluso para colgar aquí las llaves de casa, creo que queda súper súper bonito. Y con una foto detrás, donde aparezcan flores o un paisaje natural, pues creo que este marco le puede dar un toque muy especial y poner la foto pues mucho más bonita. Así que este es el segundo troquel. Y como de flores iba la cosa, pues cogí este que me llamó también mucho la atención, que es para hacer florecitas de diferentes maneras, bueno, de diferentes maneras, sí, de diferentes clases con pétalos distintos y lo que sale es una espiral, la podemos troquelar en goma eva, en fieltro, en cartulina, bueno, y según los colores y la composición que hagamos, pues le podemos sacar un partido estupendo. Os lo muestro para que veáis que tienen pétalos de diferente manera y yo he utilizado estos tres. Este sí que lo he dejado porque es más clásico, quizás lo podemos hasta incluso fabricar nosotros, pero voy a mostraros el ejemplito que he hecho, que es esta tarjetita de aquí, también muy sencilla, pero mirad qué bonito quedan las flores así en conjunto y bueno, pues para hacer clips decorativos. Si lo hacemos en goma eva, bueno, pues para hacer portadas o adornos de tocados, es que se me ocurren un montón de ideas fuera del scrap, pero bueno, para que veáis que salen florecitas de diferentes maneras y según las hagamos o las podemos meter en una cajita con a lo mejor sales minerales para que huelan bien y en fin, que hay un montón de ideas para hacer flores y qué fácil hacerlo con este tipo de troqueles. Ya veis que salen monísimas y que nos pueden dar un juego pues estupendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a continuar con el siguiente troquel que es de marquitos. Los marquitos son estos de aquí, vienen de cinco tamaños, como los he usado para hacer los ejemplos, se me han descolocado, pero mirad qué súper bonitos son. La verdad es que tienen un lacrado así todo alrededor, un brocado, mejor dicho, pero no son demasiado, con demasiada decoración. Entonces, bueno, pues me gustan un montón, ya os digo que vienen de cinco tamaños, este es súper grandote, vienen muy bien para diferentes tamaños de fotitos, este incluso para convertirlo en un sello pequeñito, pues me parecen súper bonitos. Y bueno, alguno de los ejemplitos que he hecho con estos marcos, bueno, pues desde esta tarjetita, mirad qué bonito, este es el tamaño grande. ¿Veis? Que de paraportada queda ideal, pero vamos, para poner cualquier foto, pues creo que queda súper súper bonito. La verdad es que me gusta un montón. El siguiente tamaño que iría a continuación de este, creo, sí, es este, igual, he hecho otra tarjetita, y bueno, para que veáis que lo podemos utilizar tanto en horizontal como en vertical, y que hay un montón de posibilidades. Voy a enseñaros que tenía troquelados los otros tamaños que me faltan, y son estos tres de aquí. Mirad, luego iría este, ya veis que quedan monísimos, luego este más pequeñito, y por último, el que os comentaba que lo podemos incluso convertir en un sellito, bueno, pues creo que quedan monísimos, monísimos, para que veáis los cinco tamaños que incluye este set. Ahora voy a mostraros uno que siempre cojo también de forma básica, y en esta ocasión ha sido de rombos. Voy a mostraros los troqueles de rombo, bueno, son sin más estos de aquí, vienen con el pespunte, con el cosidito todo alrededor, y vienen siete tamaños. Y yo, bueno, he hecho, se pueden construir, bueno, con formas geométricas, se puede hacer un montón de composiciones, y en la YAUS los podemos utilizar un montón. Yo he hecho una composición para una tarjetita, mirad. Veis, estos serían todos los tamaños, desde el más grande hasta el más pequeñito, y luego lo que he hecho es formar dos piezas como esta, y esta dividirla en cuatro partes, poner cada parte en una esquina, y así buscar una composición con todos los colores, la podemos poner así, o así, y bueno, pues podemos ponerle algún título, no le he puesto nada, pero por ejemplo aquí que tengo esta palabrita troquelada, o esta que es más grande, así en horizontal, y o con cualquier adorno aquí en medio, un corazoncito, en fin, que hay muchas posibilidades con las formas geométricas, ya sabéis que, bueno, pues infinitas. Y voy por el último, creo que sí, sí, el último troquel, que es un troquel de flores, pero para hacer fondos. Este troquel de aquí, que como veis, no le he quitado todas las piezas para sacar, es de florecitas, y bueno, como os digo, sirve para hacer fondos, y ya sabéis que estos troqueles que tienen mucho detalle, pues hay que estar luego con un punzón, o con cualquier herramienta que tengáis, así con una puntita, para sacarle los restos con lo que lo hayamos troquelado. Y este fondito yo lo utilicé para hacer este mini albumcito, que la verdad que os ha gustado un montón, y ya haré el tutorial, no tengo el tutorial de este, pero haré réplicas y lo haré, o sea, no os preocupéis, y lo utilicé para hacer la portada, y para hacerle también el lomito. Creo que le da un toque, bueno, pues muy, 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 muy especial, y que queda muy resultón. Así que con este tipo de troqueles de fondos, bueno, pues podemos trabajarlos de muchas maneras, y una de esas maneras, pues aplicándolo así, como en un mini albumcito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de inspiración, que os guste esta selección de troqueles, sabéis que tenéis el 20% de descuento con el código YOLYOL, YOLYOL, y bueno, que os espero muy pronto con un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias!